Recorriendo estas veredas entre la maleza y al borde de un barranco encontramos la casita de Doña Tina, una humilde vivienda que ha sido construida con varas y láminas viejas. Dentro de ella, a sus 93 años de edad, Doña Tina sigue ejerciendo uno de los oficios con el que le llevó el sustento diario a su familia por varios años. Y es que a falta de una cocina y espacio, todos los días debe preparar con mucha cautela el cumal dentro de su casa, arriesgándose a perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos, pues un descuido podría causar un incendio. Doña Tina no cuenta con luz eléctrica y por si fuera poco, su visión cada vez más empeora, situaciones que ya le han pasado factura, pues ha sufrido varias caídas dentro y fuera de su hogar. Pero para ella esas condiciones no parecen importarle, ya que con la poca ayuda que recibe de personas altruistas y la compañía de uno de sus hijos, dice sentirse muy bendecida. Porque yo ya no tengo paro como mi esposa murió. Ya no, ya no tengo paro de nadie, solo de los hijos. En las noches de lluvia y frío, Doña Tina debe resguardarse en la improvisada cama que posee. Cuando cae en gotera, lo que hago es poner un tarro y componer los canales para que el agua corra para las prescientes. Eso es lo que hacemos. Cuesta para ser una buena, así, quiere bastante dinero para comprar cemento para hacer canal así, correntado. Su infancia fue dura, pues siempre tuvo que trabajar para salir adelante. Había negocio de sombreros. Yo hacía sombreros, los iban a vender. Y de ahí estaba en fecha para mi mamá. Venía y los metía al agua de comer verano. Y ya los rajaba en la noche, los doy la oración. Ya decíamos hacer los anillos para... Ya en la noche, como las 10, las 11, ya estábamos empezando a empalmar los anillos. Mi mamá, cuando ya tenía esos tiernitos, no se levantaba a ella. Yo y mi papá le decíamos. Quien vela por Doña Tina es su hija, pero ante la falta de empleo, ella no puede costear algunos gastos que en casa se necesitan, por lo que pide de un buen corazón lo siguiente. No se está en el techo para la casa. Porque ahorita, digamos que hay láminas que ya no sirven. Digamos que hay otras necesidades, pero más que todo, láminas que hiciéramos. Sin duda, Doña Tina atraviesa de muchas necesidades, pero si usted desea ayudarla, puede contactarse a los números que aparecen en pantalla. Desde Cantón, San Antonio y Carmen Cuscatlán, un reporte para Código 21, Gabriela López.